Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión continuamos con COC, continuamos con nuestro clan Chucky Town y estamos en la liga de guerra señores, la liga de guerra de abril, nuestra primera liga y como pueden ver aquí vamos con 225 estrellas, vamos de primero, de segundo va el clan chino, sigue Los Ángeles, sigue Stardown y sucesivamente así es, pero vamos de puntero, vamos a la cabeza, pero atención de que se va a disputar, nos toca ahora el último encuentro, la fecha número 7 y nos toca contra Llama Oscura, que todos los clanes que se han enfrentado contra este clan le han ganado, es decir, las probabilidades de victoria son prácticamente el 100%, es decir, que esta primera liga la vamos a ganar sí o sí, porque miren las demás fechas, o sea, las demás fechas como han venido, miren a Llama Oscura, el clan chino que va de segundo le ganó, todos le han venido ganando, vamos a ver un poco lo que son estas estadísticas, como van las rondas para que puedan ver bien, vamos a ir desde la primera fecha, miren, y hemos ganado todas las fechas, todas las guerras las hemos ganado, miren a Llama Oscura pierde 20 a 15, Llama Oscura, ah, ganó uno contra el clan chino número 4 que nunca ataca, que ese ya nos enfrentamos, Llama Oscura pierde contra Stardown, los demás contra todos los demás, ha perdido este equipo, bueno le ganaba Gummy bro, no había visto que le había ganado, pero o sea, la mayoría de los clanes, el segundo y el tercero que es Ángeles, le han ganado por gran diferencia, y entonces, ahora estamos en esa fecha 7, ya ellos tienen unos ataques, y vamos por encima, un momento llegamos a tenerle 50 estrellas de diferencia al segundo, y vamos a ver las bases de este equipo Llama Oscura, y es que están súper recontra fáciles, miren nada más, el primero, vamos a ver el primero, el primero y el segundo son los únicos que están OP, o sea, están buenísimos, miren el primero, ayuntamiento nivel 12, nosotros no vamos a poder con él, porque nuestro ayuntamiento máximo es ayuntamiento 9, no está foleteado, pero es ayuntamiento 9, miren ese ayuntamiento 10, el tercero, es un ayuntamiento 9, pero es 8, o sea, ha subido, pero ha subido las tropas, esa típica jugarreta que hacen, y de ahí para allá vienen estos ayuntamientos 9, que realmente son 8.9, 8.5, por decirlo así, digámoslo, entonces, ya podemos dar por hecho ganada esta primera liga, esta primera liga de clanes que la tenemos ahí, ya esta es la última de las 7, y aquí no vamos a mostrar más, porque ya todos los que vienen son totalmente fácil, ok, entonces eso es lo que hay, así es como estamos, miren la Llama Oscura, es un equipo, un clan mexicano, que venía bien, creo que trae una racha, una racha como de 13, de 13 victorias, pero creo que al ver de que cuando se enfrentaron los primeros clanes, no tenía nociones de ganar, se han tirado, se han tirado, y miren aquí tenemos la estadística, nuestro jugador es Luisa, que viene con toda la distancia, sería ganada, viene Kami, viene Whatsapp, y ahí venimos todos nosotros, vienen mis dos cuentas, que viene Nico Rey, y vienen las demás, es así como estamos, así vienen nuestros integrantes, que venimos con un muy buen récord, venimos destrozando, creo que ahora mismo el equipo enemigo tiene, tiene miedo, tiene miedo de nosotros, porque está viendo el gran nivel que tenemos, y la verdad que el clan ha tenido un buen desempeño esta guerra, entonces, ahora señores, ahora vamos a pasar a la actualidad, porque eso fue cuando inició, ya hemos todos, hemos atacado, vamos a ir a la liga de guerras, y miren la diferencia, como les decía, miren nada más la destrucción causada, yo ataque al número 3, y de ahí para abajo, empieza la destrucción, decidimos atacar allá, dejamos varias aldeas abajo, ya los que atacamos, porque tenemos 4 que no atacan, los 4 últimos no van a atacar, entonces, nuestro equipo ya realizó todos los ataques, todos de 3 estrellas, como pueden ver, como les dije, estos 4 últimos nunca atacan, por eso siempre tomamos la estrategia de atacar del quinto hacia abajo, para aprovechar bien las estrellas, y ya que siempre nos ponen los primeros, nos colocan muchos ayuntamientos OP, 12, 11, y no vamos a poder hacerle nada, entonces prácticamente la guerra, o sea, llegamos a un punto de estar 55 estrellas por arriba, ya faltando una sola fecha, o sea, esto iba a ser de nosotros, y es así como estamos, Chucky Town, arriba en la cima, 258 estrellas, 6,889 total de destrucción, sigue el clan chino, que se va a quedar con el segundo puesto, ya venía yo prediciendo desde hace dos fechas, porque venía muy bien, nosotros la guerra con ellos estuvo bastante buena, estuvo bastante buena, al igual con Los Ángeles, pero no tienen, no tienen chance, miren cómo está el clan chino, nivel 5, que lleva 22 estrellas, 3 ataques, el rival 3, 3 start town, que también es buen rival, tienen buenas aldeas, va con 13, 7 ataques, así que bueno, algo puede pasar, y Los Ángeles, que es que vienen disputando ahí el segundo lugar, porque el primer lugar ya lo tenemos nosotros, sí o sí, está ahí, Así que bueno chicos, este es el resumen de nuestra primera liga, de luego de nuestro regreso, de nuestra línea de actividad, así que los que quieran entrar a nuestro clan chicos, vénganse, únanse, estamos a tope, ya estamos ahí, miren, es este nuestro AD de clan, para los que quieran ingresarse, ahí está, ahí abajito del nombre les aparece el AD del clan, así que bueno, quería mostrarle más ataques de esta guerra, la última fecha, pero es que las aldeas están supremamente fáciles, Entonces simplemente vamos a mostrar los ataques a las aldeas de arriba, unos ataques que me encantaron, como el de Yami, creo que lo hizo espectacular, así que creo que vamos a ver dos ataques y nos despedimos del video, quería mostrarles cómo rematábamos esta liga, miren, nos faltan 11 minutos, 11 minutos para terminar la guerra, así que bueno, primera liga va a ser de nosotros, y a esperar hasta el próximo mes, y continuaremos trayendo las demás guerras, las demás guerras que hagamos, guerras de clanes normales, así que bueno, vamos a ir al ataque que hice yo, y creo que finalizamos con el que hizo Yami o Ema, algo así, este fue ataque, este ataque va a estar muy fácil, era con dragones, ayuntamiento 8, yo subí a ayuntamiento 9, y estaba a tope, como compré el pase, he tenido muchos, muchos objetos mágicos para acelerar, y por eso tenemos el Evo aquí, déjenme, yo bajo un poco, que me va a reventar el oído, que me va a reventar el oído, entonces le bajamos un poco el volumen, pero puedo bajarla, porque no sé si, no sé si mi voz se vaya a escuchar cuando, cuando usé el ataque, el ataque era muy básico, simplemente quería tumbarme esa torre de alqueras, con la reina ni de mal, era tirar dragones a tope, va a haber X de raya por la parte de arriba, para acelerar los dragones, X de raya para acelerar los dragones de castillo, luego viene el X de velocidad, tengo dos de velocidad, este no había forma de verla de ataque, iba a ser muy fácil, aceleración, el X de velocidad, ahí está, un lámina de rastreo, vamos a ver las bombas aéreas, bueno, y demás, iba a ser muy fácil, vamos a acelerarlo un poco, este ataque iba a ser así de fácil, ya que yo estoy en la mitad de 19, yo estoy en la mitad de 19, pero es como por poner, los atajos que estaban un poco más difíciles, porque ya los de abajo estaban re contra fáciles, a pesar de que esto también era algo muy fácil, y ya iba a venir a rematar con esta choza que nos quedaba acá, que lentos son los globos, que lentos son los globos, y ahí ya está, tres estrellas fáciles a los de arriba, de resto ya me oscura atacado abajo, los de arriba han atacado muy abajo de los nuestros, miren nada más, simplemente ellos querían sumar estrellas, entonces se vinieron a lo seguro, atacando abajo, que era lo que podrían hacer, vamos a ver quizás otro ataque, este ataque que lo hizo Don K, no, este también va a ser un ataque fácil, como poner ataques aquí, este es otro 8.5, pero murió los muros, excelente, no ha puesto la reina, no ha puesto la reina, entonces este también va a ser un ataque bastante fácil, ya que él tiene dragones al 4, yo si los tenía 3, pero él tiene los dragones al 4, así que bueno, pueden mirar, mirar a los globos, simplemente para que lleguen ahí a esas torre de arjera, y ya el que ha sido bonito, les mira por la parte de abajo, él tiene los globos a nivel 6, yo los tengo a nivel 5, entonces este ya debe ser un otro ataque súper fácil, ya que vamos a rematar 3 estrellas, y vamos a rematar esta guerra así de esta manera, ya fue el audio por un momento, y bueno, ahí están otras 3 estrellas que íbamos a tener ahí, perfecto, 3 estrellas fáciles, y vamos a ir a rematar con lo que fue el ataque de Yami, que me gustó mucho, porque ella sí es ayuntamiento 8, y estaba atacando al 5, el 5 tiene las antiaéreas, hay que destacar aquí, que tiene las antiaéreas en una ubicación difícil, difícil porque normalmente, como vimos en los dos ataques anteriores, las antiaéreas están ubicadas de un lado, de que este controlador aéreo, está simplemente a una dirección, y tú pues eliges atacar la dirección contraria, y tienes los dos antiaéreos rectos, aquí no, aquí mira, no podemos atacar acá, tenemos el antiaéreo apuntando hacia la parte, que podríamos tener recto, los dos antiaéreos, entonces no podemos atacar por acá, tenemos que buscar otro lado, entonces nos va a quedar en diagonal, y aquí viene a jugar que los dragones, si nos pueden desviar, se pueden ir en círculo, así que estos ataques, son bastante complicados, porque tú te confías, y los dragones te empiezan a dar círculos, te empiezan a dar círculos, y esos antiaéreos, te comen los dragones, te los comen, entonces vamos a ver la estrategia aquí de Oyami, porque te diría de hacerlo, tenía que arriesgarse, entonces que se arriesga, miren, aquí está, tú vamos a ir de atrás, y a entrar por este lado, va a entrar por esta parte izquierda, el de la aldea, le empieza primero, a comerse esta parte, para que los dragones, no empiecen a mirar, como locos, y las antiaéreas, le hagan muchísimo daño, entonces ahí, ya ve que empieza a atacarle, a su primer dragón, tira los lobos que tienen ahí, le tira la furia, para que lleguen rápido a ese controlador, ahí casi se me empieza a entrar, miren, Rey para distraer esta torre, la tierra que está aquí, la distrae, y ahí se suelta el castillo, suelta el castillo, le suelta la celebración que lleva en el castillo, y así, esta que allá está entretenida, cual entra acá, no va a atacar los globos, y los globos llegan, eso no está bien, es una estrategia, muy bien sinconexada, para una gente a nuestro 8, eso sí que nos debe hacer, porque aquí hay un territorio, que sí hay que tener mucho cuidado, porque cualquier detalle, se puede dañar el ataque, y se va a ir, y estos ataques, este ayuntamiento, cuando son muy efectivos, pero cuando esos anteriores, están bien ubicados, se puede dañar el ataque, entonces, así fue con este desarrollo, este ataque, que me gustó muchísimo, creanme que, una cosa es ya ver, la ejecución del ataque, pero otra cosa es planificarlo, para que te salga a la perfección, y de hecho, así fue, ya vamos a acelerarlo al poco, porque ya viene lo que hay, destrucción, edificio, el globos sobrevivo en la espalda, y es así como rematamos, la guerra, quisiera quedarme, pero creo que falta mucho, bueno, mucho para el video, pero no mucho, para la terminación de la guerra, cinco minutos, no sé si veríamos, dos ataques, mientras termina, mientras termina, la liga de guerra, de clanes, y así ver, qué escena nos muestra, entonces vamos a ver otro ataque, vamos a rellenarnos, aquí Donka ya lo vimos, Yami ya lo vimos, vamos a ver este de Mena, que creo que también es Ayuntamiento 8, no, pero está muy fácil, está muy fácil ese ataque, estaría muy fácil, porque no tiene nada, el 7, vamos a explorar, vamos a ir explorando las aldeas, no, de aquí para allá ya vienen, ataques muy, muy fáciles, todos estaban muy fáciles, de ahí para abajo, entonces, iba a ser así, vamos a ver si nos permite ver un ataque, de la guerra anterior, que no la mostramos, vamos a ver la ronda 6, está, este diseño de liga de guerra, está espectacular, está chulísimo, que no lo había podido ver, este, ah, este ataque se lo hice al 3, pero creo que, no, en qué guerra estamos, esta, bueno, esta guerra también creo que estuvo, también estuvo fácil, es contra el clan número, el chino número 4, que no atacaba, que llama oscura, le pudo ganar, pero es que un, un clan, que no ataca, no hizo ni un ataque, y más que nosotros, nos fuimos, en destrucción, vamos a ir, a la fecha número 5, que creo que ya, con la fecha número 5, esta si estaba, esta si estaba, esta si estaba, más complicada, creo, ataque al número 1, vamos a ver, no recuerdo, cómo estaba esa aldea, o el número 1, ayuntamiento 11, pero como pueden ver, estaba mal, lo que yo iba a hacer, era destruir, las antihilas, que tiene poderosas, terremoto, 2 de rayo, y se cae, y ya va a estar, como el campeón, ya remoto por acá, 2 rayos, y cae, mientras tanto, yo iba atacando, con el dragón, y ya se iba a hacer fácil, ya se iba a hacer fácil, ya se iba a hacer nada, porque está súper malo, ayuntamiento 11, pero sus tropas, las tienen bien, aquí fue donde yo ataque, al segundo, vamos a ver, creo que es un ayuntamiento, y es súper malo, con defensa mala, entonces, ataque con, las brujas, tiro las brujas, por acá, para que empiecen a limpiar, para que, no me vaya a dar vuelta, miren, con la parte de acá también, aparte de las doces, también, hago la incursión, con el golem, no llevo rompemurros, porque tiene los nudos, bien pavos, pero eso le costó, bastante a nuestro golem, y este que está aquí, y ya empiezo a discusir, el ataque, en el casillo, llevaba, ese dragón eléctrico, esa bomba gigante, que por suerte, no alcanza a cobernos, la brujas, no puse a tirar, hechizos aún, ahí de nuestra parte, porque estamos, iniciando el ataque, y es aquí, donde ya empiezo a tirar, los hechizos, es aquí, porque ya, para llevarnos a ese rey, miren ese dragón, con el amor, por ahí, miren ese dragón eléctrico, que lo pongo, ah si papilla, si es con la defensa, con el ayuntamiento, pero igual, torre infernal, torre infernal, recuerden que es el ayuntamiento 9, así que mis tropas, no es que estén tan 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 ok, pero ahí, empezamos con las curaciones, ahí no pasa nada, empieza a natural, con el temado, si desaparecieron las pruebas, que están ahí, con esa bomba gigante, congelamos un poco ahí, porque nos tenía, el sobre, con el link de la torre infernal, que está entre la torre infernal, todo objetivo, destroza, o sea, el nivel que sea, destroza muchísimo, luego de cierta cantidad de tiempo, y así es como, digamos, con el rey empezamos, tenemos pruebas también, por acá, por otro alrededor, así que ya estaba, al 100% garantizado, de la nuestra, las tres estrellas, vamos a poner, nuestra defensa, que está bastante baja, y el diseño y aldea fácil, si no veis, simplemente para ponerles ahí, y mostrarles, más o menos, cómo se desarrolló esta guerra, y cómo íbamos, terminando, y ratificando, lo que fue la victoria, es que siempre, cada vez que terminaba, había momentos de la guerra, donde nos empezamos a atacar, que logramos estar por abajo, del clan chino, y logramos estar de segundo, pero mientras, nosotros iniciamos a atacar, siempre, siempre estuvimos, en la cima, siempre estuvimos en ese primer lugar, cada vez que terminaba una fecha, estábamos en el primer lugar, vamos a mostrar otro ataque, que tengamos por aquí, vamos a ver este, que envase, bueno, ayuntamiento 10, pero está muy bajo, vamos a ver si hay algún, ayuntamiento 8, que esté a full, vamos a ver, este de bonza, creo que tampoco, está a full, vamos a ver este otro de Yami, ya vieron el ataque, los ataques que se tira Yami, bueno, ya son ataques, ayuntamientos bajos, fáciles, esta victoria, esta guerra también fue 33 estrellas, o sea, plenos, todos nos tiramos un pleno, el quinto atacando por acá, bueno, y así fue más o menos, como se desarrollaron, las temporadas, vamos a ir, vamos a volver, este enviar dedita, estamos estudiando a full, esperando a que, a que algún constructor, se me libere, es así como estamos, ayuntamiento 9, es así como estoy, estoy esperando a que se libere, en este momento, creo que la reina, ah no, la reina no se está mejorando, pero no tengo, constructor libre, no tengo objeto mágico, por aquí, no, no tengo constructor libre, cuánto le falta, 18 horas, al cohete de defensa, este cohete que está aquí, que ya tendría, todos los cohetes al máximo, de ayuntamiento 9, ok, vamos a ir a la fecha 7, que ha terminado, la guerra ha terminado, uff, bro, aquí tenemos, ha terminado, miren como se puso, no llegamos en el momento justo, pero aquí nos dice, ha terminado, vamos a ir a el resultado, de guerra señores, 33 a 15, vamos a ver el mapa, esta fue la destrucción, resultados de la temporada, aquí lo tenemos, nos llevamos el primer puesto, ya nos suman los 10 puntos, por la victoria, y miren, la cantidad de puntos, vamos a ver, le sacamos 39 puntos, de ventaja al segundo, ronda tras ronda, nos llevamos la victoria, es que en todas ganamos, chicos, no perdimos una ronda, y es a eso, que se lleva la ratificación, Luisa quedó en el primero, 21 estrellas, 20 Daniel, 20 Cami, Wonsa quedó con 19 estrellas, miren, así es como finalizamos, ahí vemos el porcentaje de destrucción, 7 ataques, 100% de destrucción para Luisa, GG, Daniel 600, el Wonsa también quedó muy bien, y es así como finalizamos, esta ronda señores, vamos a ver, como se reclama premio aquí, como se reclama el premio aquí, que premio nos dan, detalles, volvemos, vamos a volver, es nuestra primera, temporada, resultado de guerra, bueno, el hecho tal, es que aquí ya nos llevamos la victoria, vamos a ir al clan, creo que ya nos debe figurar, esa primera victoria, aquí en el registro, esta parte, esta guerra pasada, que la perdimos, la perdimos por porcentaje, la perdimos por porcentaje, vamos a ver, donde nos muestra, chicos, para terminar ya el video, registro de guerra, guerra de clanes, aquí la tenemos, próximo nivel, nuevo, mejora, bueno, el próximo nivel, la mejora, la estará al nivel 10, y la mejora que vamos a tener, dos niveles, 50% extrae de tesorería, bueno, vamos a darle, galardones de clanes, vamos a darle, donde nos muestra, en el registro de clan, en la guerra, que acabamos de pasar, o hay que esperar, cierto tiempo, base de constructor, aldea, registro de guerra, yo creo que aquí, era donde mostrar, bueno, creo que debe actualizarse, creo que hay que esperar, cierta cantidad de tiempo, a que se actualice, o algo así, pero el hecho, es que aquí tenemos, la primera de guerra chicos, estamos a tope, vamos a seguir subiendo, videíto, muchas gracias a todos, por estar aquí, liga plata, la hemos ganado, hemos quedado en el primer puesto, vamos a esperar, las siguientes guerras, así que bueno, parceros, muchas gracias, a todos los que, han estado, muchísimas gracias, a todos los que apoyan, adicional, si quieren, unirse al clan, ya saben que ahí estamos, vamos a ponerlo por acá, para finalizar ahí, con el clan de fondo, es así como estamos, es así como vamos, bueno parceros, me despido, nos vemos en el próximo video, bye bye parceros,